Hola, soy Samantha Clayton, experta en condición física y ex velocista competitiva. Trabajo con Herbalife para ayudarle a lograr una vida activa y saludable. Hoy vamos a trabajar en una rutina en el piso para ejercitar la parte superior del cuerpo y el tronco. Pero antes de comenzar, hagamos un calentamiento para soltarse un poco y prepararse. Con los pies separados a distancia de hombros, revise su postura rápidamente. Los hombros abajo y la barbilla arriba. Alcancemos la cabeza con un hombro y luego con el otro. Hagamos un movimiento continuo, así relajando el cuello. Recuerde mantener la espalda derecha. Mueva los hombros. Mueva los hombros hacia adelante. Doble las rodillas ligeramente. Vuelta arriba y cambie. Vamos al piso para un ejercicio de puente. Doblamos la cadera como bisagras y nos doblamos hacia adelante. Y camina y se coloca como puente. Y luego regresa. Hacia abajo. Se mantiene en un puente. Ahora nos relajamos y llevamos una rodilla al codo. Levante hacia el otro y vuelta arriba. Ahora vamos al piso para nuestro primer ejercicio, donde vamos a levantar piernas opuestas. Quiero que se pongan el piso a gatas, con los hombros directamente sobre las muñecas y las rodillas justo debajo de las caderas. Con una espalda derecha y lo único que va a hacer es levantar una pierna y levantar un brazo. Con una espalda derecha y lo único que va a hacer es levantar una pierna y levantar un brazo. Vamos a quedarnos así o hacer abdominales conmigo. Abdominales sencillas. La pierna hacia atrás. Manteniendo el tronco endurecido, este movimiento ejercita mucho el tronco. Una más. Volvamos a la posición de inicio. Una espalda derecha y plana, levantando una pierna y levantando un brazo. Ahora comencemos a hacer abdominales en el otro lado. Como con todo ejercicio, puede quedarse en esta posición si lo desea. O puede hacer unas abdominales. Ejercitando el tronco. Estirando. Dos más. Y cambiemos a nuestro otro ejercicio, que se va a concentrar en los tríceps, la parte de atrás del brazo. Coloque los pies a distancia de hombros, los talones en el suelo, las manos detrás. Vamos a levantar el cuerpo del piso. Y vamos a hacer una inmersión con los tríceps, empujando los brazos hacia atrás, los codos hacia atrás. Mis glúteos tocan el suelo. Y luego hacia arriba. Manteniendo el tronco endurecido. Lo empiezo a sentir en los tríceps. Puede hacer inmersiones con los tríceps en un banco. Pero si está en cualquier lugar, este es un movimiento excelente porque no necesitaba de nada. Solo usted y el piso. Unas cuantas más. Vamos. Sigamos con nuestro siguiente ejercicio. Un giro de abdominales. Vamos a quedarnos así. Los pies en el suelo. Quiero que se incline hacia atrás y sienta cómo se incorpora los abdominales. Levante los brazos. Llévelos al pecho y ahora vamos a girar, tocando el muslo con el codo opuesto. Sienta los abdominales trabajando. Ejercita la parte exterior de los abdominales y el área oblicua. Siempre asegúrese de no esforzar el cuello. Así que mire hacia el frente. Bien hecho. Nuestro siguiente ejercicio es un puente lateral. Colóquese en posición de puente lateral. Acuéstese de lado. El cuerpo recto. Las caderas apiladas. Los codos bajo los hombros. El brazo arriba. Vamos a levantar las caderas del piso. Vuelva al piso. Y vuelta arriba. Pies apilados. Caderas apiladas. Y voy a proteger el hombro manteniendo el codo directamente bajo el hombro. Durante este ejercicio, mantenga el tronco endurecido. Tocando el piso con la cadera. De nuevo. Es importante que ejercite a su propio nivel. Así que si desea quedarse en esta posición de puente, lo puede hacer. Ahora, cambiemos de lado. Vamos. Dedícate el tiempo necesario a encontrar la posición, revisando su alineación. Recuerde, en mi opinión, la postura correcta le da los mejores resultados. Comencemos. El pecho arriba. Las caderas apiladas. Y ahora, hacemos inmersiones sencillas. Siga. Bien hecho. Haga dos más y mantenga la posición. Ahora, hacia abajo. Acabemos con un abdominal sencilla. Acuéstese sobre el piso con los talones en el suelo. Elimine ese espacio entre la columna y el piso con un arco lumbar. Con una inclinación del pelvis. Las manos detrás de la cabeza. Vamos a hacer un abdominal sencilla. Para que los homoplatos se separen del suelo un poco. Concéntrese en controlar los movimientos al subir y bajar. Recuerde respirar. Necesita respirar todo el tiempo. Dos más. Bien hecho. Puede relajarse. Porque vamos a volver a comenzar nuestro entrenamiento. Comencemos con el ejercicio de puente. Relájese. Los brazos arriba. Vamos hacia el piso. Caminamos hasta llegar al puente. Esta vez comenzamos a levantar. Subimos en un lado. Suelte las caderas. Regresamos. Suelte el otro lado. Vamos de pie. Hagamos eso una vez más. Abajo. Caminemos hasta llegar al puente. Arriba. Suelte las caderas. Suelte las caderas y directamente al ejercicio. Ahora, puede acompañarme con una versión más avanzada o puede hacerlo más fácil. Depende de usted. Voy a posicionarme sobre los dedos de los pies y las manos y voy a levantar la pierna, levantar el brazo y tocar al centro. Otra vez. Puede estar a gata si lo necesita, pero si desea un desafío para los hombros, glúteos y tronco, acompáñeme con este ejercicio. Una más. De regreso a gatas. Vuelva a los dedos de los pies. Esta vez, levante la pierna opuesta, el brazo hacia afuera. Encuentre su equilibrio y respire. Meta de rodilla. Meta la rodilla, asegurándose todo el tiempo de estar mirando directamente a la colchoneta en frente de usted, para asegurarse de mantener la columna neutra. La seguridad es lo primero. Dos más. Muy bien hecho. Es el momento de hacer nuestras inmersiones de tríceps. Una vez más, los pies en el suelo. Las manos atrás. Ejercicio avanzado ahora. Requiere equilibrio. Voy a subir un pie. Hago las inmersiones de tríceps con solo un pie despegado del suelo. Mantenga los pies en el suelo si lo necesita. Siempre recuerde cambiar de lado. Observe que cuando estoy en el piso, tiendo a hacer un ejercicio en el piso y luego cambio al otro lado, asegurándome de que doy un descanso a los músculos entre ejercicios. Es muy importante no trabajar los músculos demasiado con el ejercicio. Un par más. Cambie de lado. Dos en un lado. Y vamos a nuestro ejercicio de giro abdominal. Esta vez voy a añadir peso a mi giro abdominal con una bola. Lo puede hacer con una pesa o puede usar una bola. Puede hacer como antes. Los pies en el piso. Me inclino para incorporar los abdominales. Los brazos hacia arriba. Esta vez, según giro el codo hacia el muslo, volviendo a subir. Codo a muslo. Añadiendo un pequeño desafío para los hombros además de los abdominales. Puede modificar cualquier entrenamiento para sus propias necesidades. Bien hecho. Siga. Añada el giro al trabajar el exterior de los abdominales y las oblicuas. Ahora baje la pesa si es que tiene una y vamos a hacer el ejercicio de puente lateral. Esta vez vamos a posicionarnos en un puente lateral y puede comenzar con las inmersiones si quiere avanzar conmigo. Vamos a posicionarnos sobre un puente lateral sobre una mano. Y nos vamos a quedar así. Este es nuestro ejercicio avanzado. Vamos a quedarnos quietos. O puede continuar con las inmersiones. Las inmersiones ejercitan el exterior de los abdominales. Este movimiento ejercita el hombro y el tronco y el exterior del glúteo. Bien hecho. Lo que hacemos en un lado siempre lo debemos hacer en el otro. Así que cambie de lado y posiciónese. Voy a comenzar directamente con el ejercicio avanzado, siempre revisando mi alineación, revisando la línea del hombro a la muñeca, asegurándome de que las caderas están cuadradas y levantando los brazos. Voy a quedarme así, en todo momento, recordando respirar y de usar los abdominales. Me encanta este ejercicio porque involucra muchos de los glúteos. Bien hecho. Ahora volvamos abajo para nuestro ejercicio final, nuestra abdominal sencilla. Esta vez, para nuestra abdominal avanzada, baje y simplemente levante una de las rodillas y crúsela. O puede permanecer en esta posición de abdominal sencilla. Recuerde que con la abdominal no subimos mucho. Estoy usando los abdominales y no estoy tirando el cuello. Estoy haciendo que los abdominales hagan todo el trabajo. Controle su movimiento al subir y bajar. Y así ejercitará mejor los abdominales. Sin excusas. ¿Lo ve? No he usado mucho espacio. Solo con una colchoneta. Usted, la colchoneta y yo. Así que puede hacer este entrenamiento en cualquier lugar y ejercitar muy bien el tronco y los abdominales. Recuerde respirar. Dos abdominales más. Finalice con un simple 1, 2. Bien hecho. Espero que haya disfrutado de mi entrenamiento de hoy. Recuerde que siempre que haga ejercicio es muy importante que se enfríe después del ejercicio con algunos estiramientos. Espero que lo haya disfrutado. Adiós. Recuerde que sea. Un saludo. treccоки con talvez. No. Gracias por ver el video.